A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida a este nuevo clip informativo de jueves 27 de enero. Y atención porque en las últimas horas se registraron tres atentados terroristas en contra de la fuerza pública en el sur del departamento del Cesar. El primero de ellos ocurrió en la estación de policía del corregimiento del Burro, jurisdicción de Pailitas. Se reporta en la suestación El Burro, perteneciente al departamento del Cesar, el lanzamiento de un artefacto explosivo contra las instalaciones de policiales de este sector. En este hecho resulta herido un ciudadano de 43 años, quien presentó una herida en la pierna y es trasladado al municipio de Pailitas. El segundo se registró en la base militar de Chiriguaná, en el que falleció el soldado Fader Martínez Gómez. Se produjo un atentado terrorista en las instalaciones del Batallón Energético Vial del municipio de Chiriguaná, en donde se produjo el lanzamiento de diferentes petardos, diferentes artefactos explosivos, trayendo consigo el costo de una vida de un soldado de nombre Fader Enrique Gómez Martínez, y un lesionado, David José Urbina Uriana, este último fuera de peligro. El tercer atentado se produjo en la base militar del Batallón de Infantería Número 14, en Aguachica, donde resultaron heridos 21 uniformados. Por estos hechos se adelantan consejos de seguridad con miembros de la Fuerza Pública en los lugares donde se perpetraron dichas acciones criminales que son atribuidas al GAO del ELN. Es de anotar que en varios municipios del sur del Cesar, como el Corregimiento de Zapatosa, aparecieron unas banderas alusivas a este grupo terrorista. Las tropas de la Segunda División fueron atacadas en la noche anterior por terroristas del grupo ELN. En un primer evento, en la base militar de 27, que es orgánica del Batallón de Infantería Ricaute, en el municipio de Aguachica, Cesar, donde fueron impactados con artefactos explosivos improvisados, dos alojamientos de tropas. En este hecho, desafortunadamente, tenemos 20 de nuestros hombres heridos, dos de estos de gravedad, los cuales han sido atendidos en el municipio de Aguachica y posteriormente van a ser evacuados a hospitales de mayor nivel. Y los demás 18 hombres ya fueron atendidos por personal médico, están fuera de peligro con algunas heridas leves. Un atentado criminal sufrió el cabildo gobernador del resguardo Busichama, mientras se encontraba en la oficina provisional del resguardo de la Sierra Nevada. De todas maneras, este tipo de acontecimientos lo hemos puesto a consideración a todo el organismo de control, la Procuraduría, la Defensoría y la Fiscalía, para que lleven estos casos hasta la final, porque queremos saber de dónde es lo que está pasando eso, porque no podemos estar dudando o pensando otra cosa. Mientras realizaba sus prácticas profesionales en la construcción del comedor de la Universidad Popular del Cesar C. de Sabanas, la joven Blanca Sánchez Villazón, de 23 años, estudiante de décimo semestre de Ingeniería Civil en la Fundación Universitaria del Área Andina, falleció al caer de una altura aproximada de 6 metros, tras resbalarse por el foso del ascensor que estaba parcialmente construido. Cabe anotar que esta obra viene siendo ejecutada por una firma contratista que se ganó la licitación hecha por el gobierno departamental. Habitantes del kilómetro 8 de la vía Río Seco se plantaron frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación en Valledupar, exigiendo un cupo en la Escuela San Fernando de este corregimiento, ya que según manifiestan a sus hijos se les está negando el derecho a la educación. Vivimos en un condominio campestre que se llama Doña Concha, nos queda más cerca de Río Seco. Cuando fuimos a solicitarle el cupo al profesor Heiber, que es el coordinador del colegio, él nos explica que no nos puede dar el cupo por la sencilla razón que nuestros niños no pertenecen a la etnia cancuama. En inmediaciones del conjunto residencial Acuarela, al norte de Valledupar, hallaron el cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición. Se trata de Carmen Isabel Lozada Bueno, de 37 años, quien presenta varias laceraciones en su rostro. Se sabe que la oxisa llevaba varios días desaparecida desde que salió de su vivienda ubicada en las Torres de Lorenzo Morales el pasado domingo 23 de enero. El director general de Invías visita la ciudad para verificar los adelantos en las obras en el nuevo corredor Valledupar-La Paz. Un nuevo caso de justicia por mano propia se registró en las últimas horas en el barrio Los Caciques de Valledupar. Dos presuntos delincuentes, quienes minutos antes se habían hurtado a un taxista en el barrio Los Caciques, fueron golpeados y agredidos con objetos contundentes por parte de los habitantes del sector. Los supuestos atracadores permanecen en un centro asistencial, en donde reciben atención médica bajo la custodia policial. Gran acogida ha tenido la candidatura de Libardo Cruz en los diferentes municipios del departamento del Cesar. Aquí estamos construyendo la política no solo de un presente, de un futuro en los diferentes municipios del Cesar. Estamos trabajando arduamente, tenemos un equipo sólido y esperamos seguir creciendo poco a poco y día a día. Música